¡Muy buenas, muones! ¿Qué tal estáis? Espero que bien, porque hoy estamos en este juego, ¿vale? De realidad virtual, juego, una experiencia en la que vamos a aprender montón de cosas sobre el cuerpo humano, tío. ¡Claro sí, juego, cuerpo humano! ¡Ah, no! En serio, ¿eh? Flipas, tío, flipas. Vais a flipar, ¿vale? Tenemos aquí todo el cuerpo humano y lo podemos renderizar aquí y ver cada una de las partes, ¿vale? ¿Cuánto sabéis sobre vuestro cuerpo? ¿Cuánto? ¿Vale? Pues esto es importante, lo vais a ver y todo en realidad virtual. Y bueno, empezamos aquí, estamos en esta sala, ¿vale? En la que vamos a ir poniendo cosas, ahora lo veréis, ¿vale? Y se ve ahí España. Mira qué guay, tío. Bueno, se ve el mundo. Esto va girando. ¡Ahora qué guay! Va girando, de verdad. Mire, bueno, ahora según avanza la experiencia seguramente lo veáis moverse, ¿vale? Pero de momento estamos ahí en España, Europa, África y eso. Y Latinoamérica llegará ahora en un rato, ¿vale? Y ojo a este dato, ¿vale? Cuando nacemos tenemos 300 huesos. Y cuando nos vamos haciendo mayor, esos huesos, esto seguramente no lo sabíais, se van fusionando y al final, cuando nos hacemos más mayores, llegamos a tener unos 200 y poco huesos. O sea, hay aproximadamente unos 60, 70, 80 huesos en nuestro cuerpo que se fusionan durante nuestra vida y llegan a formar parte del mismo hueso, tío. Es súper interesante, tío. Y vamos a ver, porque es que aquí tenemos un montón. Mira, tenemos al cuerpo humano completo, ¿vale? Tenemos tanto el del chico como el de la chica, ¿vale? El cuerpo femenino, ¿vale? Tenemos los huesos, tenemos los músculos, tenemos... Esto es el tema de los ligamentos, ¿vale? Tenemos el tema de las venas. Fijaros qué guapo, tío. Además, tenemos puzzles, ¿vale? Ahora vamos a hacer puzzles. Vamos a hacer puzzles, o sea, juegos que vamos a jugar dentro de todo esto, ¿vale? Tenemos el sistema nervioso. Fijaros, todo eso lo tenemos todos. O sea, todos los seres humanos tenemos todos, ¿vale? Bueno, los chicos tienen una cosa aquí abajo y las chicas tienen otra. Pero aparte de eso, ¿vale? El resto somos prácticamente iguales. Menos el sistema reproductor, todo lo demás, ¿vale? Es prácticamente igual, tío. Y todo eso, todo, todas estas cosas que estáis viendo... Mira, los pulmones, el sistema respiratorio. Es el sistema urinario, tío. El sistema digestivo. El cerebro, ¿vale? Los ojos, todo eso, todo eso lo tenemos, tío. Como que guapo está esto, ¿no? Bueno, tenemos esto aquí también, muy curioso, tío. ¿Qué tenemos? El cutis. Ah, esta es la piel, ¿vale? Esta es la piel, la dermis. Mira, detalles de la piel. O sea, esto es el pelo, ¿vale? Que veníamos aquí en detalle. Tenemos aquí, ¿esto qué es? Arterias, ¿vale? El ventrículo, las venas, el nervio. Esto es el... Para el músculo, no sé lo que es, ¿vale? Mira, la capa, tío. Esta es la dermis, epidermis. Esta es la dermis. Esta de aquí es la epidermis. Y esta de aquí es la hipodermis. Fijaros todas las cosas que tienen en la piel. Esto es solo la piel, ¿vale? Es un pelo, tío. Mirad el oído que tenemos aquí, ¿vale? Con el temporal, el hueso temporal. Tenemos aquí la trompeta, el externo al acústic, el tubo de eustaquio, el tímpano. Mira, la vestíbula, ¿vale? Y tenemos... Esto aquí dentro tiene un liquidillo, ¿vale? Que cuando nos... La cóclea, que es esto, ¿vale? Tiene un liquidillo y cuando nos movemos, ese líquido se mueve. ¿Vale? Y eso es lo que hace luego que nos mareemos. Cuando damos muchas vueltas, ¿vale? Y luego nos quedamos quietos, el líquido sigue dando vueltas y por eso nos mareamos. Entonces, hasta que ese líquido no se para, es cuando ya dejamos de marearnos, ¿vale? Es una curiosidad que no lo sabíais, ya lo sabéis. Mirad el ojo, tío. Cómo mola, ¿eh? Cómo mola, tío, ver estas cosas. No sé, a mí me apasiona, tío. Mira, un diente. Un diente. Un diente. Mirad todo lo que tiene. Mirad todos los nervios. Estos son los nervios que tienen y por eso duele tanto, ¿vale? Y esta es la sangre. Por eso nos sangra a veces cuando nos lavamos los dientes y no lo hacemos bien, ¿vale? Qué pasada, tío, qué pasada. Venga, vamos a hacer unos tuzles, tío. Mira, tuzles rápido sobre el sistema ocular, ¿vale? Entonces, tenemos que poner qué es cada cosa, ¿vale? Pues eso ahí no va. Este es el iris, ¿vale? Entonces, el iris va ahí. Ahí, eso es. Bien. Es la óptica, no sé qué. Esto es una cosa que va ahí dentro, ¿vale? Ahí, pequeñita. Eso es. Fijaros qué guapo, ¿eh? Esto va aquí. Eso es. Y esto... Ay, no, no, no. Perdona. Esta es la membrana. Membrana atimpática. ¿Dónde va esto? Esto va ahí, es chiquitita, chiquitita. ¿Ves? Ahí. External segmento del glóbulo. Ni idea lo que eso va dentro del cerebro. Eso es. Pituitaria. Mira. Ahí. Eso, pituitaria es de la nariz, tío. ¿Verdad? Ahí, justo. Sistema cabítico de no sé qué, que es el chiquitito esto. Y finalmente, el globo, la cópula angular que va ahí. ¿Vale? Y hemos tardado 54 segundos y hemos tenido 6 fallos. Vale, entonces, chicos, ¿habéis visto esto? Vamos a hacer rápidamente dos test. Uno sobre los huesos. Eso es. Vamos a ponerlo un poquito más arriba. ¿Vale? Es que guapa, tío, la aplicación. Esto mola un montón. Fijaros que la Tierra sigue rotando, ¿vale? España ya se ha ido para allá. Ahora estamos en... ¿Esto qué es? Esto de esto es América y esto es Latinoamérica. ¿O dónde estamos, tío? Es que está un poco torcido. Decídmelo vosotros. ¿Dónde estamos? Darle a like. Mientras veis esto, me decís dónde estamos. Vale, yo os continúo. Lo dicho, vamos a hacer uno con huesos, vamos a hacer uno con músculos, ¿vale? Y vamos a hacer alguno con el sistema reproductor. Recordad que tenemos más de 300, bueno, 300 cientos y 300 huesos, tío. O sea, muchos. ¿Vale? El maxiliario, maxiliar canino. Dientes, ¿no? Eso es. Ahí va. Vale. Mira, la mandíbula. Esta la conocéis todos, ¿vale? Mandíbula. Esa es fácil. ¿Vale? Qué pena que estén los nombres en inglés, tío, porque en español molaría más, ¿vale? Porque ya son jodidos de por sí, ¿sabes? Entonces, lateral, semicircular, duct. Conductos lateral semicircular. A ver, no sé dónde está, pero estoy viendo a ver si hay algo... Ahí. Eso es. Había algo como semicircular, ¿vale? Pero no lo sabía realmente. Malleus. ¿Qué es un malleus? Ni idea. ¿Qué es un malleus? ¿Dónde está este hueso? Si usted debe estar dentro... Aquí de la... Vale. Las falanges. Estas están por... Eso es. Por la mano. ¿Vale? Distal falange. ¡Ay! He fallado. Esa no es. Distal falange. Esta otra. Esa sí. ¿Vale? Este es el metacarpio. ¿Vale? Ese sí que lo sabía. Es clara. No tengo ni idea de dónde está. En el izquierdo. Pero ahí, porque es el agujero. Pero tampoco lo conocía. Y esto, distal parallax. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Aquí. Eh. En el dedo. Siempre lo he lesionado yo alguna vez. Congratulación. 96 segundos y 7 fallos. ¿Un nuevo puzzle? No, porque vamos a hacerlo ahora. Pero de atención de los músculos. ¿Vale? Fijaros la cantidad de músculos, tío. 600 músculos. Más de 600 músculos que tenemos en el cuerpo. Es una pena que no podamos realmente traducir esto. Porque mira. Escapula. Ah, mira. Lo ha traducido bien. La escápula. Pero esto está... Esto, esto, esto. Esto no está bien. No está bien. Ni siquiera derecha y nada en inglés, tío. Me escucho mejor en inglés. Vale. Entonces, vamos a ver. Porque mira. Podemos hacer cositas curiosas. Podemos cortar. ¿Vale? Y creo que esto lo podemos ver. Oh, mira qué guapo, tío. Mira, si queremos ver todos los músculos, cómo funcionan. Vale. Esto es como un panel que va cortando y va seccionando para ver todos los músculos. Es que esto todo lo tenemos todos. Y esto verlo así en realidad virtual, tío, me parece una pasada. Sobre todo para temas de educación y demás. Es flipante, tío. ¿Vale? Tenemos un modo hormiga, ¿vale? Que lo podemos ver gigante. Y podemos volar, ¿vale? Y nos podemos meter aquí en la boca. Tío, hasta miedo, tío. Oh, chaval. Qué guapo. Mira, estoy dentro de un cuerpo humano. ¿Vale? Podemos hacer... Imaginaros que, pues eso, que soy una albóndiga, tío. ¿Vale? Y vengo aquí como albóndiga. Me comen, ¿vale? Me mastican. Me meten por aquí, por el esófago. ¿Vale? Y llegan aquí al estómago. Me digieren. Pa, 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 pa. Y después de un rato, ¿vale? No sé cuánto tiempo. Pues mirad aquí. Y al final por este agujero, que es el GTPUP, y hacen... Y cacau. Y bueno, vamos ahora con otro puzzle. Otro puzzle, ahora sí, ¿vale? Con los músculos, ¿vale? Estos que están en verde son los que nos faltan. A ver si alguno lo sabéis. ¿Vale? Yo voy a probar flexor. Esto sé que están en los pies y en las manos. Ese estaba bien. Los pies, está bien. Supraneto músculo derecho. Ni idea. Voy a probar en... Pues, pues, pues... En la derecha. A lo mejor... ¡Ah! Esto creo que puede ser parte de... No, eso es el tríceps. ¿Dónde está? Mira, tríceps. Este lo sabía, lo sabía. Vale. Este es el que estaba al derecho. Supranal músculo. Como ahí hay un hueco. Lo pongo ahí. Eso es porque estaba en el lado derecho, ¿vale? Pero en realidad no lo conocía. Este sí que lo sé, que es la espina dorsal. Bueno, parte de la espina dorsal. Que no me lo he aceptado, ¿vale? Pero mira. Semiespinalis dorsalios músculos. Vale. ¿Por qué no me lo coge? Este sí que estuvo aquí en la boca, ¿vale? Que es el maxiliar. Maxiliar. El suprinator. Este sí que va aquí. ¿Vale? Que es el codo del tenista. Además, que yo tengo ahora justo un problema con eso. Entonces era este de aquí. Eso es. Entonces, este es el flexor. ¿Vale? Que es el parte del antebrazo. Eso sí. Este. Eso es. ¿Y dónde va? Porque no veo dónde está. ¿Vale? Voy a quitar esto. Voy a aprovechar. Porque me falta eso. Que no sé lo que es. Debe ser una especie de tendón o de unión. ¿Vale? Porque no veo nada verde. Donde... Joder, mira qué de capas tenemos, tío. Abdominales. Bueno, el que tenga abdominales. Bueno, todos tenemos esto, ¿vale? Uno más escondidos. Y otros menos. Los más desarrollados. Otros menos. Más fuertes. Menos fuertes. Pero todos tenemos estos músculos. ¿Vale? Y estas cositas. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde está ese hueso, tío? La órbita de trocheta. ¿Qué es eso, tío? Ah, mira, mira. Ahí está. Míralo. Míralo. ¿Lo veis? Es una parte chiquitita, chiquitita, chiquitita. Uno de los músculos del ojo, tío. ¿Lo habéis visto? Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Vamos a darle, ¿vale? Al sistema este. Mira. Vamos a ver qué podemos poner. Mira, el respiratorio y los ojos. ¿Lo podemos poner también? Sí. Pero no podemos poner todo a la vez. Solo podemos poner dos. Vale, pues vamos a poner estos dos, tío. Puzzle. Vamos a ver. Cachar, venga, vamos. Ligamentos vocales. ¿Qué quiere la boca? De alguna forma. Ahí. Bueno, aquí, mira. La garganta. Es Touchakian tubo. Madre mía, qué nombre es, tío. ¿Dónde va esto? Mira, ahí arriba. Esa de aquí arriba. Esto es parte del sistema, yo qué sé, dónde estamos. Esto es la boca. Pues aquí, justo detrás. Detrás, por encima de la boca. Detrás de la nariz. Accesorio pancreático. Se va de donde el páncreas. Está... Ah, no, perdón. Después está un poquito más abajo. La válvula de no sé qué, que vaya atrás. Atención, venga, que vamos. Corre. Me faltan dos. Posterior basal. Un minuto y pico. Me he liado mucho. Y esto es el último. Oriental Taeno. ¿Qué pelotas? No me sé los nombres. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Aquí, aquí abajo. Vale, pues ya está. ¡Wow! Guapísimo. Bueno, chavales. Vamos ahora rápidamente con unas preguntas, ¿vale? A ver si se me dan bien. Vale, voy a poner el cuerpo este entero. ¿Vale? Le voy a dar a la pregunta que es test. ¿Vale? ¿Qué es esto? Eso de ahí, eso es el pulmón. Branches superior, parietal pleura, la pleura del pulmón. Esta es. Para eso ya lo sabía. Siguiente pregunta. ¿Qué es esto? Ah, está ahí dentro. Esto es... A ver, branches of the superior puede ser... Es que larynx, la laringe, eso no es. La úvula, creo que tampoco. Superior, branch, lower, right. Puede ser esto porque es el derecho. No, pues eso es esto entonces. Posterior, no me ha dejado, no me ha dejado contestar. Vale, ¿eso qué es? Eso sí lo decía. Eso es. En la boca, la tráquea. Esta es la tráquea, la tráquea, la tráquea. No, pues no. Yo más o menos en la zona. Vale, eso es desde la nariz. Lateral, ligamento, nasal, cavidad nasal, tío. Eso es la cavidad nasal. Claro que sí. Vale, vale. Espero que vosotros estéis haciendo el test y me digáis cuánto sabéis de todo esto, ¿vale? Eso está ahí dentro. A ver si lo puedo quitar. Espérate. Quita esto, tío. Para verlo. Mira, está ahí dentro. Parte del oído. Parte del oído. El tubo de eustaquio. Podría ser perfectamente el tubo de eustaquio. O de eustaquio. Sí, es. Ves, 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 ves. A ver. Uy, cápate. Cápate que estamos en YouTube. Eso tampoco sé lo que es. Pleura, ¿no? Branches, ¿no? Arieto. Hemos fallado. Muchos. Vale. Mira, la tráquea era el Abyss of Fall. El superior long branch que he quedado era el posterior branches of no sé qué. El medial branches of middle and lower era esto. Es que en inglés no se puede. Chicos, este es otro juego. Realidad virtual. Anatomía, tío. Podríamos hacer cosas chulas, graciosas, ¿vale? Podríamos abrir, ¿sabes? En canal todo esto. Podríamos hacer un montón de cosas. Es que darle a like si os ha gustado y nos lo decís. Y a lo mejor hacemos uno en directo, ¿vale? Donde podamos jugar con vosotros y hacer cosas en directo. Eso sí, que esté en español, ¿eh? ¡Que esté en español!